¡Suscríbete al canal! Julio Antonio, creo que no lo voy a lograr ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué me acaban de disparar animal? Por favor, hazme un último favor Lo que sea, amigo Dale esta carta a mi esposa Y dile Dile, dile que descargue Linewar Sí, ¿qué? Así es, Linewar ha vuelto Esta vez con jugosas ofertas Para que lo adquieras a un precio ridículamente bajo ¿Qué? ¿No sabes qué es Linewar? Ja, 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 te explico Linewar es un juego de estrategia en tiempo real Que se juega de una manera diferente Aquí deberás trazar líneas y comandos visuales con tu mouse Para dirigir a tus tropas Crear caminos imaginarios que servirán como carretera Crear líneas defensivas para trincherarte y que no acaben contigo Y dirigir ataques coordinados para destruir al enemigo Un modo de juego que facilita la gestión Además de estar acompañado con un limpio y cómodo menú en la parte inferior Para ganar deberás recolectar recursos Mejorar tu ejército Apoderarte del mapa Y eliminar la presencia enemiga Ya sea con ataques directos Estrategias de guerra relámpago Sabotajes Y privándolo de recursos para que lentamente caiga en la desesperación Además puedes agarrarte a balazos con tus amigos En el juego Raúl En el juego Con un modo versus y cooperativo para hasta 8 jugadores Así que que esperas comando Descarga Line War desde la descripción de este video Gracias Line War por patrocinar este video Y por darnos un jueguito para invadir a nuestros amigos Hey muy buenas comandos Como han estado Yo tengo un ch... de calor Estamos a 41 grados Otra vez estoy bajo el aire acondicionado Ni modo Tengo calor Espero que de donde me estés mirando Este un clima más bonito que aquí Estos últimos días ha llovido Y hijos de su madre O sea llovió chido Llovió chido Llovió en las noches Entonces refrescaba El aire salía frío Ir al gimnasio Llevo al gimnasio en la noche Era más cómodo Pero ya que sale el sol a mediodía Es un calor húmedo Horrible El día de hoy gente vamos a hablar de mitos Ya tengo 3 videos de mitos en mi canal Pero hoy lo haremos de una manera diferente Por eso estoy hablando a cámara Si bien hablamos de mitos de armas de fuego Y mitos de armas medievales Quiero hablar sobre los mitos sobre la policía Cosas que la gente puede creer que son verdad Pero al final no son así Y como quiero hacer costumbre en esta clase de videos Ustedes van a salir al final del mismo Tanto en mi pestaña de comunidad de YouTube Como en mis redes sociales Les publiqué que comentaran algún mito Alguna creencia que puede ser cierta o falsa Sobre la policía Y aquí vamos a tratar de desmentirla O bien de confirmarla Y estos mitos que ustedes planteen Van a ser leídos y confirmados O desmentidos al final de este video No sé ni cómo se va a llamar este video Porque tengo 15 o 20 mitos aquí escritos Pero es muy diferente los mitos Que yo pueda plantear como ex policía A los que ustedes pueden decirme siendo civiles Por lo que si quieres participar en estas dinámicas Suscríbete a mi canal Para que te aparezca mi ventana de comunidad O ve a seguirme en mis redes sociales Ahí está, mira, el botón de suscribirse Ahí está Ve y pícale Es más, te doy 5 segundos para que vayas a picarle En estos 5 segundos no voy a hacer nada para darte tiempo Pero bueno, comencemos Porque quiero acabar rápido y quitarme el chaleco Porque tengo mucho, mucho, mucho calor Número 1 Debes pagar las balas Una idea nacida de... No, la verdad no tengo idea No sé de dónde la gente sacó la idea De que te van a cobrar las balas Que utilizas para hacer tu trabajo Pero no, esto es completamente falso Cuando tú entras a una corporación policial Ya eres policía, ya te graduaste Te van a entregar tu arma Con 1, 2, 3 cargadores abastecidos y llenos Si te dan un arma larga también Y si te dan una escopeta Te van a dar tantas rondas Digamos 20 o 30 Sobre esta entrega Tú vas a firmar una hoja de recibido Y listo, ese es tu equipo de trabajo Hay una considerable cantidad de situaciones Donde tú tuviste que utilizar tu arma de fuego Salva guardar tu vida y tu salud Salva guardar la vida y la salud De alguien más que iba a ser atacado Con algo que podría ser letal Defenderte de un animal peligroso Dígase osos, pumas, jabalís, perros agresivos Intentar detener un vehículo con tu arma Que si bien no es la idea más inteligente Porque disparar a los neumáticos Puede causar una pérdida de control Y que el conductor cause daño colateral Si se puede llegar a implementar En ciertas situaciones Pero bueno, por lo que sea Accionaste tu arma de fuego En cumplimiento del deber Vamos a poner un ejemplo Contra una persona agresiva Que también portaba un arma de fuego Siempre que utilices tu herramienta de trabajo Para esta clase de casos Vas a tener que realizar un deporte Hagas una detención o no Accionar un arma de fuego Es un evento muy sonado por el radio Que todos se van a enterar Todos van a ir en apoyo Y oye pues ¿Por qué accionaste tu arma de fuego? Es el último recurso al que debes llegar Así que si lo hiciste Fue por algo serio Con el ejemplo de la persona armada agresiva Pues sacaste tu arma Disparaste 3, 5, 7, 15 veces Si quieres La persona cae abatida La arrestas Solicitas el apoyo médico Y solicitas el apoyo de las demás unidades Una vez que todo esto termine Te viene la papelería La parte más divertida De ser policía ¿Verdad? En este apartado Vas a escribir Cómo fueron los hechos Qué pasó Qué te llevó A utilizar tu arma de fuego Y vas a especificar Cuántas veces disparaste ¿Cómo puedes saber cuántas veces disparaste? No es como que vas a estar 1, 2, 3, 4 ¡Ay! Ya se murió Muy fácil Extraes el cargador de tu arma Y cuentas cuánta munición le falta O si es una escopeta Tú tienes que saber Con cuántos cartuchos la cargaste Y después desabastecerla Para ver cuántos le faltan Justificando Por qué accionaste tu arma Colocas la cantidad de veces Que disparaste Y después de que todo eso se resuelva Vas a acudir A la armería ¿Al canal de YouTube de la armería? ¡No! Toda comandancia Tiene su armería Y aquí vas a solicitar Que se te reponga la munición Con una copia del reporte Que acabas de hacer El armero lo va a agarrar Lo va a leer Ok Disparó tantas veces Aquí tienes tus balas Y listo Balas recuperadas No es un proceso lento No te toma un día completo Haces tu papelería Y antes de irme Déjame voy con el armero Llevo una copia del reporte Y listo Ya me repuso la munición Siempre y cuando sea De manera justificada Y legal La munición se te va a reponer Sí o sí Número 2 Disparar para arrestar a alguien Mucha gente piensa Que puedes dispararle a alguien Para que no se escape Por ejemplo O para arrestarlo O si es muy difícil arrestarlo Ah pues métele un plomazo No Esto es completamente falso Un arma de fuego Es el último recurso Para salvaguardar ya tu vida La de los demás Defenderte de algo Que va a acabar contigo O te va a causar Una lesión enorme Una bala Causa mucho 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 daño Personas pueden perder la vida Por un disparo en el brazo Por un disparo en el hombro En el pecho En el abdomen En la zona de los glúteos En las piernas De esto hablé un poco En mi video De lo pe**o que es disparar Contra las piernas Pero te presento Tu sistema circulatorio Puedes notar Que tienes muchas venas Y arterias importantes Si tú sufres Una lesión de perforación En alguna de ellas Puedes desangrarte En menos de 3 minutos No vas a alcanzar A llegar al hospital Te vas a morir El arma de cargo Es para neutralizar Una agresión Completamente Sale Ya quedó claro Una persona que va huyendo Que va escapando Que no la logras alcanzar Que corre más rápido que tú No está poniendo en riesgo Tu vida Por hacer eso No puedes dispararle Tú debes estar capacitado Para alcanzarlo Y arrestarlo Además de que claro Tú portas un radio Para pedir apoyo Pasar la ubicación De la persona Indicar órdenes De por dónde ir Porque esa persona A la que quieres arrestar Y recalco Quieres arrestar Si tú le llegas a disparar Digamos en la pierna Para que no le pase nada Ok Impactas la pierna Se empieza a desangrar Por la arteria femoral No logras detener la hemorragia Y la persona Que se robó 300 pesos Y salió corriendo Pues falleció Uso excesivo de la fuerza Por eso Muchas veces Que se hace una persecución Contra personas Presuntamente armadas Ellos tiran las armas Por la ventana de un vehículo O si van corriendo La tiran Y dicen Estoy desarmado Estoy desarmado Bajo este supuesto De estar desarmado Tú ya no le puedes disparar Pero se puede justificar Hasta cierto punto Diciendo que no sé Si es verdad A lo mejor Trae otra arma guardada A lo mejor Me está tratando de engañar Experiencia Que ganas con el tiempo Pero no Hacer cosas tipo Ay este güey Está bien grandote No voy a poder ¡Pum! Ahora sí Codo sobre la nuca Y rodilla sobre la espalda No Eso es completamente ilegal Número 3 No se estudia Para ser policía Ya no quiero trabajar Me voy a volver policía Uno de los pensamientos Más pendejos Que he escuchado Y que además Te va a llevar por un camino De estar estudie Y estudie Y estudie Algo que tú Pues no querías No vamos a tapar el sol Con un dedo Sí Cuando tu papá Era joven Cuando tu abuelo Era joven Se le daba su placa Su arma Sepa leer O no sepa leer Y váyase a chingarle A la calle Pero ya no Para ingresar Para una corporación policial Así como en muchos trabajos Te van a pedir estudios mínimos Que tengas secundaria Que tengas preparatoria O mínimo Que tengas licenciatura Yo tuve que terminar Mi licenciatura En la academia de policía Y soy de México Y en una academia de policía No es como que llegas Te enseñan a disparar Te ponen a correr Haces lagartijas Y listo Ten tu placa Y tu arma Pues no 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 Hay varios videos Sobre mi academia En el canal Pero también he hablado Con muchos policías De otros países De otros estados Y todos concluimos Lo mismo Es estudiar Y leer Un ching De derecho penal De derechos humanos Del código penal Faltas administrativas Ver que delitos Fueron derogados Y cuales siguen vigentes Ver si los artículos Cambiaron de lugar Tener buena redacción Tener buena dicción Porque vas a escribir Un ching Y vas a ir a muchos juicios Es un estudiar constante Y además te van a estar Mandando Y mandando Y mandando A cursos Tras cursos Tras cursos Para capacitarte Cada vez más Si antes había elementos Que habían entrado Solo con la secundaria Uy Ahora la preparatoria Es obligatoria Y los mandan A hacer la preparatoria Uy Que ya tienes la preparatoria Pero ahora es en obligatorio Tener la licenciatura O hacer una licenciatura En la academia Pues ahora que todos Los policías Hagan su licenciatura Muchas corporaciones Policiales Por eso ofrecen Licenciaturas Gratuitas Completamente Gratuitas Impresionante ¿Verdad? No muchos las toman Porque la neta Trabajar 12 o 24 horas Después de estudiar Hacer tarea Hacer una tesis Está c****** Pero en muchas partes Sobre todo aquí En Latinoamérica Puedes seguir estudiando Después de graduarte De la policía Y te van a pedir Muchos cursos De actualización Además que estar en la academia No solo es hacer ejercicio No solo es correr No solo es lagartijas Ni disparar Ni combate cuerpo a cuerpo Así como en cualquier escuela Vas a tener tu horario de clases A lo mejor te tocan clases De 9 de la mañana A 1 de la tarde Constante Siempre es constante A la 1 de la tarde Es la hora de comida Vas, comes Te regresas Y las clases continúan De 1 y media de la tarde Hasta las 6 de la tarde Y ya a las 6 de la tarde Toca entrenamiento físico Lo que siga Por día en las academias Estudia entre 7 y 10 horas Continuas Todos los días Por lo que si quieres Entrar a la policía Para no estudiar Es el lugar equivocado Porque el día de mañana Que arrestes a alguien armado Alguien peligroso O simplemente Arrestes a alguien Por lo que sea Y en tu reporte Debas a escribir Los artículos En los que te basas Para realizar la detención Los artículos Del código penal Los artículos Del manual Del actuar policial La falta administrativa Que cometió El delito Que cometió Si el delito Quedó derogado Y se cambió Otro artículo Por cual otro artículo Se cambia Todo eso te lo van a pedir Y si no lo haces bien Van a pasar dos cosas La persona va a quedar libre Y a ti te van a investigar Por omisión de trabajo Lo cual es un delito Si tú eres policía Porque no estás haciendo El actuar policial Como se debe Número 4 Recibir sobornos Y arrestar a las personas Esta pregunta Ha sido un constante Desde hace mucho tiempo Y dije Bueno pues la voy a contestar De una vez aquí Se tiene la idea De que si yo acepto Un soborno Digamos una persona Tomando en vía pública Algo muy común Acepto el dinero Pero lo arresto Por la falta Que está cometiendo Yo igual me puedo Quedar con el dinero Y la persona Se queda arrestada Vaya pensamiento Más No sé de dónde Salió esa idea De ah Es que así Puedo aceptar Sobornos De manera legal Esto es falso Es completamente mentira Que tú le des dinero A un policía Para que no te arreste Por haber hecho algo indebido Es un delito Que está cometiendo Tanto el civil Como el policía Y si el policía De igual manera Sugiere que le des dinero Y se lo das Es un delito Tanto para el policía Como para ti No voy a meterme En discusiones De que la gente Es corrupta De que los policías Son corruptos Porque mira Los dos son corruptos Vivimos en Latinoamérica Y tanto hay ciudadanos Que les vale madre Y prefieren al policía Corrupto Hay policías Que prefieren pedir dinero En vez de hacer su trabajo Los dos están hechos garras Y ninguno es peor que otro Los dos están igual Nadie va a querer Un policía Que te meta al bote En vez de aceptar tu dinero Pero eso va a ser tema Para otro video De ninguna manera Puedes aceptar dinero De ningún civil Si le acepto dinero Pero lo meto a la cárcel Si le acepto dinero Pero lo dejo ir No, no puedes Es completamente ilegal Que recibas dinero Siendo policía Y este delito No se llama corrupción Se llama cohecho Así que quítense esa idea De que uy Es que si puedo aceptar dinero Pero después Lo meto al bote O lo meto al bote Y yo le quito dinero De su cartera Así si es legal No se puede Es una idea Que no sé de dónde salió Y quien la crea Está igual de pende Número 5 Ser policía Es rápido Y fácil Estamos metiendo Mucha redundancia Aquí Pero bueno Ser policía Es un proceso Hace años Hace décadas Que ya no se maneja Eso de Ten tu placa Y tu arma Para empezar Debes acudir A una academia Y que la academia Te acepte No nomás es llegar Y ay Quiero ser policía Ok Empiezas la academia El lunes No, 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 no Hay papelería Exámenes psicológicos Psicométricos Médicos Es todo un proceso Que tienen que hacerte Para ver Si puedes ser cadete De policía Un proceso Que puede tardar Meses En que te hablen Pueden simplemente No hablarte O pueden hablarte Tarde Cuando la academia Ya haya empezado A mi por ejemplo Me hablaron Cuando ya era el onceavo día Entré después De once días De academia Cadetes se dan de baja Entran cadetes nuevos Se dan de baja Entran nuevos Así hasta que ya no queda Nadie en lista de espera O bien Ya pasó demasiado tiempo Para introducir gente nueva Una academia de policía Suele durar Entre seis meses Y seis años Les recuerdo Estamos hablando A nivel mundial Pero ya enfocándonos Más solamente A Latinoamérica Si es entre seis meses Y un año La mía duró Un año y medio Y ya en lugares Más primermundistas Pues si es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años Como una carrera universitaria De igual manera Seis meses Si me parece poco Al menos a mi Me parece poco Para mi Para mi Una academia Si tiene que durar Mínimo un año Que la persona Sepa lo que viene Que tenga una buena educación Una buena preparación Que esté seguro Porque un año De una academia Es bastante pesado Que se den de baja Los que tengan que darse de baja Que sepan que es perderse fechas festivas Trabajar de más Trabajar operativos Ir con los elementos A aprender Y después de todo Un año de entrenamiento Ok Ya eres policía Pero aunque la academia Dure seis meses El tiempo mínimo No va a ser fácil Que seas policía Es un entrenamiento Constante Un estudio Constante Y hay muchos casos Que entran Doscientos Doscientos Cincuenta Aspirantes Y al final Se gradúan Setenta Se gradúan Sesenta Se gradúan Cincuenta Si fuera fácil Se hubieran graduado Todos ¿No? Cambio de playera Instantáneo Fui a pasar a topito Y al gimnasio Pues ya me bañé Ya me cambié de ropa Así que vamos a continuar Con esto Número seis Utilizar un arma propia En la policía Esta creencia Este mito Dicta Que si tú tienes Una pistola Un rifle Una escopeta Debidamente registrado En tu domicilio Incluso Puedes utilizar Esta arma Como herramienta De trabajo En la policía Esto es falso Las leyes de tenencia De posesión De armas de fuego Van a variar En cada parte del mundo No es lo mismo Comprar un arma Y poseerla Legalmente En tu domicilio A portar Un arma En la calle En la vía Pública Cuando tú ya eres Policía Se te va a entregar Tu arma de cargo Y junto con ella Una credencial Que dice Porte de arma Para la vía pública Este porte de arma Tiene tu información Personal Tus datos generales Y también las especificaciones Del arma Que vas a cargar Junto con su modelo Su número de serie Y toda la cosa Con este porte de arma Tú vas a poder llevar Tu arma en la calle Porque la vas a necesitar Para el trabajo Y va a estar en la vía pública Y algunos portes de arma En la seguridad pública Te permiten portar Tu propia herramienta De trabajo Mientras estás como civil En tus días de descanso No es lo más inteligente No es lo más conveniente Te la pueden robar Puede suceder un accidente Pero si eres policía En Latinoamérica También puedes ser víctima De un ataque Y es mejor tenerla A no tenerla Cada quien sabrá Qué hace con su vida Y manipular su arma De mejor manera Este porte de arma No se entrega Para las armas Registradas en el domicilio Porque aunque sea Para el trabajo Y tú compres la munición Incluso No vas a poder llevar El arma que se te dé La gana En tu equipo de trabajo El arma no está registrada Para ser portada En vía pública O sea no va a haber Ningún registro No va a haber Ningún número de serie Y si tú Por cualquier razón Te vale madre Y te llevas tu pistola Que tienes en la casa A tu trabajo Como policía Estás cometiendo El delito De portación ilegal De arma de fuego Y peor aún Si la llegas a utilizar Porque para empezar ¿Por qué no utilizaste Tu arma que ya está Debidamente registrada Y utilizaste un arma Que no está registrada En la portación De armas en vía pública? Se ve raro Se ve ilegal Se ve que estabas Haciendo algo indebido Y aunque no digas Que traes esa arma Pero la llegas a utilizar Digamos abates a alguien Una persona agresiva Que incluso iba a remeter Contra tu vida Va a haber exámenes periciales Se van a examinar Las ojivas Van a contar tus balas En los cargadores Van a checar tu arma A ver si fue disparada Y al final Se va a detectar Que la bala Que atravesó A la persona Que le disparaste No salió De tu herramienta De trabajo registrada Abriendo un caso De investigación En tu contra Lo que va a culminar En que tú pierdas Tu trabajo O bien vayas a la cárcel Así que no Para eso Te van a dar Tu pistola registrada Tu arma larga registrada Tu escopeta registrada Y recuerda que esa arma No es tuya No la compraste No la vas pagando Con el tiempo No te la puedes llevar Cuando ya te jubilas Es un arma de la corporación Y que ha pasado Por cientos de manos Además de las tuyas Incluso durante tu carrera policial Te van a cambiar tu arma Una, dos, diez, quince veces Llegan armas nuevas Y las armas viejas se van Haciendo que todas Se vayan recorriendo Y recorriendo Y recorriendo Para que a los policías Con más antigüedad O con más rango Le lleguen las armas más nuevas Y a los más nuevos Las más viejitas Número siete No puedes arrestar A una mujer Si eres hombre Esto lo he visto yo Incluso con compañeros Ya sea por desconfianza Ya sea por ignorancia O bien por miedo De una acusación falsa Porque no vamos a fingir Que las acusaciones falsas Por acoso O por toqueteo No existen Y que no son poquitas Son un chingo Se ha popularizado la idea De que si eres hombre Si eres un policía varón No puedes arrestar A una mujer No importa que ella Esté agresiva No importa que te esté golpeando Lo más que puedes hacer Es tratar de detenerla Desde lejitos Para que no la vayas a tocar Esperar a que una mujer policía Llegue al lugar Y que ella efectúe el arresto Esto es completamente falso Pero toda esta idea Nace de algo Que si está estipulado Un policía varón Un policía masculino Solo puede realizar un cacheo Esto de checar el cuerpo Checar la ropa Para ver que no hay objetos peligrosos Solo puede realizárselo A otro hombre No importa si ese hombre Es parte de la comunidad LGBT Y muchos colores Incluso en este video Cuento esa anécdota A mi me tocó Cachear mujeres Que se auto percibían Como hombres Y que si tu las veías Parecían hombres Hasta que ya checaba Sus identificaciones Y me daba cuenta Que eran mujeres Pero ellas nunca me dijeron nada Y se presentaron como hombres Podríamos hacer un video Hablando solamente De ese tema De que es éticamente correcto Para checar a una persona Según su género Pero lo voy a dejar Para otro día Bueno un hombre Solo puede checar a otro hombre Cachear a otro hombre Revisar a otro hombre Y una mujer policía Puede cachear Tanto a hombres Como mujeres Incluido aquí Los hombres trans Y las mujeres trans Así que la única persona Que puede revisar A otra mujer Tocando su cuerpo Es otra mujer Lo único que tu puedes revisar Como hombre Y como policía A una mujer Es su bolso Que venga cargando algo Una mochila Nada que esté pegado A su cuerpo Que no involucre El contacto físico Esto fue evolucionando Hasta Ah es que yo soy hombre No puedo arrestar mujeres Todo por una enorme Enorme Acusación De acoso sexual Por parte de los elementos Hacia las señoritas No digo que no existe El acoso sexual de verdad Pero hubo tantas Denuncias falsas Que esto ya se modernizó A yo no puedo arrestar mujeres Porque en medio de un arresto Sobre todo con una persona agresiva No vas a estar cuidando De Ay no le quiero tocar aquí Ay es que no Es que no puedo poner su mano aquí Aunque esto lo haga para atrás No Si quieres arrestar a alguien agresivo Lo haces de la manera más rápida Y eficaz posible Aunque le duela Le toques lo que le toques Y un civil a tener la capacidad De denunciar a una autoridad Por abuso de autoridad O por cualquier otro delito De manera gratuita Fácil Rápida Y guiada No le cuesta absolutamente nada Meterte a ti en un problema legal Para que esa persona No sea arrestada Créanme que a un civil Le importa madres Lo que te pase a ti Como policía Con tal de que no lo arrestes Con tal de que no le quede Una mancha en su expediente Con tal de que lo dejen salir Rápido de la cárcel Aunque su denuncia sea falsa Oye yo voy a decir esto Hasta que me dejen salir No me importa lo que te pase a ti No ven ese lado No lo piensan Si una mujer debe ser arrestada Por el motivo que sea Está agresiva No está agresiva Tiene orden de aprehensión Está causando problemas Está cooperando De la manera que sea Tú como hombre Tienes completo permiso Para arrestarla Aunque tengas que reñir con ella Aunque tengas que hacerles llaves Aunque utilices tus herramientas de trabajo El bastón policial El gas pimienta Tu trabajo es arrestarla Arrestarla y se acabó Una vez que ya esté detenida Y si la situación lo permite Solicitas en el mismo lugar Una compañera Y es ella quien va a realizar el cacheo Antes de abordarla a la unidad Ya si la situación no te lo permite Por personas agresivas que estén cerca Que no te dejen subirla a la unidad Que no quieren que se la lleven O que está muy agresiva La persona que arrestaste La abordas a la unidad Con todas las precauciones posibles La llevas a la comandancia inmediatamente Y antes de ingresarla a las celdas En frente de un lugar con cámaras La va a revisar una mujer policía Que está ahí para eso Para que no crean Que por ser señoritas No van a poder ser arrestadas Si solo se pudiera arrestar mujeres Con mujeres Sería un caos Porque admitámoslo Son muchas menos Las mujeres policías En todo el mundo Y el cometer un delito Una falta administrativa O un crimen No tiene género Habrá días que solo arrestes hombres Habrá días que solo arrestes mujeres Y habrá días que vas a arrestar a ambos Alguno en mayor medida que el otro Número 8 Se necesita una orden para poder actuar La típica frase de No puedes bajarme de mi vehículo No puedes ingresar a mi domicilio No puedes ingresar a mi local comercial No puedes arrestarme Si no tienes una orden firmada por el Papa Por Santa Claus Y por los Power Rangers Esto es falso hasta cierto punto Las leyes en todo el mundo Van a ser diferentes Pero en todos lados O en casi todos lados Va a haber leyes que van a proteger Tanto al ciudadano Como también sus bienes materiales No puedes ingresar al domicilio de alguien Porque es propiedad privada No puedes ingresar a un vehículo O robártelo Porque no es tuyo No puedes arrestar a alguien Porque sí Porque eso es privarlo de la libertad Esa clase de cosas Aquí en México se recalca mucho El artículo 16 constitucional Un artículo que me dijeron Miles y miles y miles De veces Pero en ninguna P*** ocasión Me dijeron ¿Qué dice? O ¿Por qué no? O sea Ok, el artículo 16 Pero ¿Qué dice? ¿Por qué no puedo hacer mi trabajo? No, pues no sé Pero ahí dice Un policía Siempre va a poder realizar Una inspección Arrestarte Entrar a tu domicilio Entrar a tu local comercial Bajarte de un carro O lo que sea Bajo ciertas circunstancias Estas circunstancias No necesitan siempre Una orden de aprehensión Todo se maneja Bajo un concepto Que es la flagrancia Aunque yo en realidad Prefiero manejarlo en dos La flagrancia Y la actitud evasiva También conocida antes Como sospechosismo Aunque ese término Ya no existe La flagrancia Es que tu presencia Si es que tú distingas Con tus sentidos Que algo está pasando Ya sea un evento Que solo es acreedor A una revisión Y quizá una multa Como pasar su semáforo O una señal de alto O algo que es acreedor A un arresto Como que te vean Intoxicándote con narcóticos En la vía pública O que te vean robando Que alguien salga De una tienda corriendo Y el locatallo Atrás de él Es que me acaba de robar Policía Esta flagrancia Te va a permitir Perseguir a alguien Hasta que no lo pierdas de vista O no se interrumpa la búsqueda Creo que lo mejor Para explicar esto Va a ser el mismo robo Que planteamos Situación que yo he vivido Y que miles de policías Han vivido Ocurre un robo En una tienda Un joven sale caminando Despreocupado de nada Pero en eso El señor de la tienda sale Nosotros sigamos pasando Oiga es que él me acaba de robar El que trae playera verde Y pantalón mezclilla Inmediatamente Informamos por el radio Nos dirigimos Hacia donde él lo señala Y efectivamente Unos 20 metros Más adelante Está una persona Esta persona al vernos Sale corriendo Con una mochila Recuerdo que trae una mochila Y tú lo comienzas a perseguir Tanto en la unidad O a pies Y se mete por callejones La flagrancia Comenzó a existir Desde que el locatario Te dijo Una persona vestida Así y así Me acaba de robar Y allá va Desde ahí ya comenzó El uy Lo estoy presenciando Lo estoy viendo Está ocurriendo ahora Para evitar que esta búsqueda Sea interrumpida Informas por el radio Y más unidades Se van a acercar Más unidades Se van a sumar a la búsqueda Y de esa manera No tú solamente Vas a buscarlo Sino que otros elementos más El ladrón se mete a una casa Y una unidad lo vio No fuiste tú Otra unidad lo vio Se corrobora por radio Oye la persona ingresó A este domicilio Lo vimos que se metió Y como aún hay flagrancia De un delito Tienes completa autorización Para meterte A dicho domicilio Para empezar No sabes Si el domicilio es de él Por lo cual Podría poner a los habitantes De la casa en peligro Y en segundo lugar Aunque sea de él Tú lo estás viendo Que se metió O un compañero Al que tú informaste Vio que se metió A una y flagrancia Los compañeros Se meten al domicilio Rompen una puerta Si tienen que romperla Resulta que el domicilio Si era de él Pero se escapa Por la barda trasera Ingresando a una casa Que no es suya Otros compañeros Nuevamente Tú no Van a la casa Que está en la parte de atrás Tocan la puerta Se brincan la barda Resulta que estaban Unas personas en el interior Se les informa Que una persona Que se busca por robo Ingresó a su domicilio Por la parte de atrás Se brincó una barda Y ya las personas A lo mejor te ayudan Abriendo la puerta Para que no tengas Que brincarte la reja Y aunque las personas Te digan No pues yo no le voy a abrir Digamos que son amigos Del ladrón A ti te vale Sigue habiendo flagrancia Siguen viendo Que se metió a la casa Sigue habiendo Una persecución Así que ni modo Si tengo que brincarme O patear una puerta Lo voy a hacer Finalmente ingresas A la casa De los amigos del ladrón Que no te dejaron pasar Pero tú lograste pasar Porque conoces tu trabajo Lo arrestas Lo llevas a la comandancia Mientras otro elemento Digamos ahora así Tú te entrevistas Con el locatario De lo que robó Cómo robó Cómo estuvieron los hechos Como paréntesis Un policía debe llenarte La papelería del delito Cometido en el lugar Y así tú No vas a tener que ir A levantar tu denuncia Desde cero Sino que simplemente Vas a que te lean Lo que escribieron A que se corrobore todo O que tú agregues información Un proceso Mucho más rápido Para las víctimas Pero no nos hagamos tontos Que muchos elementos Siguen utilizando La vieja escuela De hoy no es que vaya A poner su denuncia A usted Tú estás en todo Tu derecho De que te levanten La papelería correspondiente Justo en el lugar Si te das cuenta Hicimos dos cosas Que supuestamente Requieren una orden Ingresar a la casa Del ladrón E ingresar a una casa Ajena al ladrón Todo porque La persecución Del delito Continúa Y aunque la persona Se pierda de vista Físicamente Tú ya expediste Una búsqueda Con tu radio Si tú ya lo perdiste De vista Pero una cuadra más allá Un compañero lo ve Que va corriendo todavía Aunque se haya interrumpido Visualmente ese lapso Ok Puedo continuar la búsqueda Porque sigue siendo El sospechoso Con las características Indicadas Todo esto También aplica Para los vehículos La frase De no me puede bajar De mi carro No me puede checar No le tengo que entregar Papelería Aquí es donde yo voy a incluir La conducta evasiva Digamos que hay flagrancia De un acto Como que te pasaste Un semáforo en rojo Policías Militares Lo que sea Pueden detenerte Para ver Por qué te lo pasaste En rojo Pero sólo la policía Correspondiente En este caso La policía vial De aquí Puede expedirte Una multa Por lo que acabas De hacer Sin embargo Cualquier autoridad Puede revisarte Porque no sabe Si tienes un problema Si estás siendo atacado En tu vehículo Si vas atacando A alguien en tu vehículo Si tienes una emergencia médica Tiene que corroborarse Por qué te pasaste Una luz en rojo Así que digamos Que tú siendo policía No puedes poner multas No eres policía vial Paras un vehículo Que se pasó Una luz en rojo Por la flagrancia De ese acto Paras un vehículo Porque se pasó Una luz en rojo Buenas noches Está todo bien Vi que se pasó Una luz en rojo Aquí pueden pasar Tres cosas Que la persona Simplemente sea estúpida No pues es que me la pasé Porque se me hizo fácil No viene cometiendo Un delito No viene cometiendo Una falta No tiene ninguna emergencia Tú al no ser La autoridad competente Para ponerle una multa Le llamas la atención Y lo dejas ir O bien puedes solicitar Una unidad De la autoridad correspondiente Aunque muchas veces No se hace esto Por la carga de trabajo Que sería hacerlo Pero qué pasa Si hay flagrancia Paras el vehículo Y resulta que va manejando mal Porque la esposa Viene toda golpeada Porque le iba golpeando Porque viene consumiendo narcóticos Porque viene consumiendo alcohol Mientras maneja Ok Ahí estás cometiendo Una falta E incluso un delito Así que ahora tú tienes Que arrestar a esa persona Por digamos Seguridad de la persona Que viene golpeando Si la persona se encierra Sube los vidrios Pone los seguros Ni modo Adiós ventana Todo esto se va a justificar Que fue para salvaguardar La vida de la persona Que está siendo agredida En su interior Y si es una falta menor Entre comillas Porque es algo muy grave Conducir en estado de ebriedad O bien embriagarse Mientras manejas Retienes el vehículo Con las unidades O como puedas Y solicitas la unidad Correspondiente De policía vial Digamos Viste como no se necesita Una orden Para salvaguardar La vida y la salud De una persona Que está siendo agredida O evitar que un accidente Pase por una persona Imprudente Que se le ocurre Manejar tomada Pero qué pasa Si paras un vehículo No detectas Ningún delito Ninguna falta Pero algo te huele mal Algo está mal con esto Aquí es donde entra La actitud evasiva La persona del vehículo No coopera No te dice Qué está pasando Por qué se pasó La luz en rojo Te insulta Te intenta amedrentar Te amenaza Ok Es una conducta evasiva Porque la persona No quiere que lo revise No quiere que vea Que hay en el vehículo Así que tú lo que tienes que hacer Es subir los escalones De la interacción A ver hasta qué punto llega O qué punto truena No caballero Pues hasta dónde va No te contesta Señor Se pasó una luz en rojo ¿Por qué se la pasó? Te amenaza con que no sabes Quién es su papá Y que vas a perder tu trabajo Esto ya te huele raro Señor Necesito que descienda De su vehículo ¿Por qué no está cooperando? ¿Todo está bien? La persona te comienza a insultar Que no se va a bajar E incluso a lo mejor Intenta arrancar su vehículo Para irse Ok Una persona que cometió Una falta Ahora quiere escalar La situación Él mismo Hasta algo más grave Informas por el radio Todo lo que está pasando Si tienes que hacer persecución Haces persecución Si tienes que poner una unidad de enfrente Para que no se vaya Pones una unidad de enfrente Lo primordial es insistir 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 E insistir Hasta que la persona finalmente baje Y muchas veces Ay güey Qué p*** de coraje Muchas veces no es por nada No trae nada Nomás le hacen al mamón Porque quieren sentirse grandes Quieren sentirse importantes Pero también muchas veces Las personas Ok Fueron detenidas Por una falta menor Un semáforo en rojo No cooperaron Entraron en pánico Les da cosa que lo chequen Porque van a encontrar algo indebido Los terminas arrestando Los terminas revisando Revisas el vehículo Y encuentras un arma Encuentras una gran cantidad de droga Encuentras una persona en la cajuela Encuentras que el vehículo era robado Y no fue necesaria una orden Para lograr esto Simplemente se necesitó La actitud evasiva Y la flagrancia De lo que estaba pasando Todo esto lo podemos llevar A una infinidad de escenarios Que vayas caminando por la calle Tires basura Tirar basura Es una falta administrativa Te revisan por eso Y resulta que entre tus ropas Portabas algún tipo de narcótico Uy pues vas pal bote Los policías llegan a una casa Porque hay mucho ruido Porque hay una fiesta Simplemente les llaman la atención Hasta de la manera más amable del mundo Bájenle a la música Para ya no venía a molestarlos Y todo Las personas en el interior Incluso cooperan Bajan a la música Pero un p***o Se le ocurre en el patio de la casa Detonar un arma de fuego al cielo Para celebrar O lo que sea Ok La situación ya escaló Entras al domicilio Porque hay un arma de fuego No sabes si mataron a alguien No sabes Quién trae el arma de fuego No sabes Cuántas personas armadas hay Pero la situación Ya escaló Ya ingresaste a un domicilio Sin una orden Por mera flagrancia Así que aguas No se necesita una orden Para que te vayas al bote Número 9 Los policías Se quedan con la evidencia Vamos a diferenciar dos cosas aquí Ok Que un mal policía Te revise Y te encuentre algo A lo mejor prohibido Una navaja Cierta cantidad de droga Un bastón retráctil Unos nudillos de latón Un objeto que puede ser peligroso E incluso acreedor a un arresto Depende de donde los mires Y que el oficial diga Ah pues te lo tengo que retirar No Así no son las cosas Si el objeto es prohibido Si el objeto es ilegal El policía debe arrestarte Llevarte a la comandancia Presentar el objeto Tú sales Justificas Por qué lo traías Y ya se te devuelve O se tira a la basura Usualmente Con las sustancias ilegales Siendo desechadas Y con las navajas Los boxers Los bastones retráctiles O los tasers de mano Siendo regresados al dueño Una vez que justificara Por qué los trae Puedes traerlo Por defensa personal Porque lo acabas de comprar Realmente Siempre se entrega No es como que Uy No puedo devolverte este boxer Porque no Es que es un objeto muy letal No pues Lo traigo por defensa personal Ah ok aquí tienes Nomás lléname este papel De que recibo el boxer Porque lo porto Para defensa personal Es el mismo que te quitaron Si es color tal Color tal Y tiene tales marcas O lo que sea Ya sería muy poca madre Que oiga me regresa Mi crico Es que Es que es medicinal Un policía Un policía no tiene por qué Quedarse absolutamente Con ninguno de estos objetos Todos se presentan Como evidencia Ante un juez Y son o desechados O entregados Al final del caso Estoy refiriéndome A cosas menores Navajas Porciones de droga Pequeñas Boxers Esa clase de cosas Aunque hay un supuesto Que yo mismo he utilizado Para quedarte Entre comillas Con algunas cosas No voy a decir que no Pero escúchenme Antes de juzgarme Hace mucho yo tenía un video Llamado Cosas que he incautado De prisioneros El video se borró Estaba en tiktok Me lo borraron Porque no puedes subir Cosas así Y en el video Muestro un chico De cuchillos hechizos Hechos con plástico Hechos con un alambre Hechos casi con un filo De un cuchillo Enredado en plástico Así todo feo Cosas que se le retiraron A personas que fueron arrestadas Y que por higiene No pueden ser regresadas A las mismas Las típicas imágenes De cuchillos hechos en prisión Así todos carcomidos Oxidados Hechos garras Eso no se te va a regresar Prácticamente es basura Y es un foco de infección Yo iba a platicar Con el juez en turno Entregarle un reporte Y el mismo me decía No Llegó un tipo Con un cuchillo Así amarrado con tape Y luego le puso Unos alambres Y luego le enredó Alambre de púas En el guardamano No sé para qué Pues te vas a picar tú solo Y me lo enseñaba y todo Y no pues lo va a tirar A la basura Está todo oxidado Está re feo Tiene manchas De no sé qué Es un foco de infección Y yo mismo le dije Uy no me lo puedo quedar Para enseñarlo en un video De miren Esos son cuchillos Hechos por prisioneros reales O sea no crean Que yo me lo quedé para Uy con este cuchillo Voy a cortar cebolla No no mamen Qué asco Y esa es la única manera Legal en la que tú Te puedes quedar Con ciertos objetos Objetos que van a terminar En la basura Y que de hecho Por protocolo Deben poner en un cajón Que dice basura O cosas para tirar Y ya tú de ahí Lo debes tomar Nada de entregar De mano en mano Ni nada de eso Y si me caían consecuencias Por eso Las consecuencias Iban a ser para mí Pero la neta ¿Qué prefieren? Que le regrese al cholo mugroso Su cuchillo oxidado Para que salte gente O que yo lo haya exhibido Como un arma hecha Por prisioneros Habrá gente que se va a enojar Habrá gente que lo va a entender Pero los que se van a enojar Son amigos del cholo mugroso Ya si hablamos De evidencia más grande Dígase armas de fuego Grandes cantidades De narcóticos Vehículos robados No No te los puedes quedar Esto es falso No habría por qué quedárselos Todo objeto utilizado En un delito Se embolsa Se embala Y se presenta Como evidencia Va a haber un juicio O varios juicios La evidencia Va a ser presentada Ante un juez Ante los abogados Ante los testigos Y dependiendo De cómo resulte el caso Se hará una u otra cosa Con la evidencia Digamos Portación ilegal De arma de fuego Pero resulta Que el arma Si estaba registrada Se le regresa al dueño Si no estaba Debidamente registrada Se le da la oportunidad Se le da la oportunidad De que la registre O si ya de plano La persona resultó culpable Y fue utilizada En un homicidio Bueno Se destruye Porque la policía El ejército Quien sea No se queda Con las armas incautadas Sumas más poder de fuego Todo país Tiene su reglamento Conforme qué armas Puede portar su policía Y su ejército Puede que esta Tenga un calibre diferente Una munición difícil De obtener Pero el ejemplo Más básico Que les puedo dar Es un doctor ¿Utilizaría un bisturí Nuevo Empaquetado Que se encontró Tirado en el suelo? Claro que no Tú no sabes Si el arma Tiene modificaciones Si tiene daños internos Si se les cambiaron piezas Los números de serie Pueden estar barridos Las piezas internas El cañón Puede tener un número De serie diferente Que no embona Con las demás O sea que es un arma Armada De varias armas El arma puede ser robada De una empresa Y la están buscando Puede ser robada A militares Puede ser robada A policías Y el verificar Cada uno De estos números Los números de serie De donde proviene el arma Cuando fue fabricada Con cada una de las armas Es un gasto De recursos inmenso Es muchísimo Más fácil Destruirlas Y quitarte de broncas Si un vehículo robado También pues es robado El policía No tiene por qué quedárselo Se le va a regresar Al dueño A quien se lo robaron Los narcóticos También son destruidos No tienes por qué Uy qué chido Ya se acabó el caso Me quedo con mi Kilogramo De cocaína Vámonos No Así que no Un policía No puede quedarse Con evidencia De nada Solo bajo el supuesto De que esta Sea tirada A la basura Y pues se ha Considerado eso Basura Número 10 No puedes arrestar Menores Si existen prisiones Para menores ¿Por qué piensan Que no los podemos Arrestar? Una excusa Que te van a decir Muchos delincuentes Cuando ya lo estás Arrestando Ya estás arriba de él Lo estás torciendo Haciendo nudo Te van a decir No, no, no Es que soy menor Soy menor P*** señores Acá de 30 años Diciendo No, no, no Es que soy menor Aunque seas menor Eso no impide Que seas arrestado Esta ley Va a variar Dependiendo de cada país E incluso de cada estado Si se concluye Que a cierta edad Un menor Ya tiene el raciocinio Para saber Que está bien Y que está mal A partir de esa edad Ya puede ser arrestado En algunos lugares A los 10 años A los 12 A los 15 O a los 16 Pero es completamente Falso Que no te pueden Arrestar Por ser menor Por las mismas faltas Por los mismos delitos Por todo Se aplica igual Lo único que puede pasar Es que al ser menor Y si cometió un delito Su pena Puede llegar a ser menor Digamos que un joven De 15 años Roba algo Lo arrestan Ok, no va a pasar 2, 3 o 5 años En prisión Pero si va a pasar 6, 8, 9 meses En un centro Para menores Y obviamente Vas a tener que regresar Lo que robaste O pagar el daño Que hiciste Con trabajo Por lo cual Tendrás que trabajar Y tendrás una deuda Permanente Hasta que la pagues Deudas por daños O por robos Que pueden perseguirte Durante décadas Digo esto Para que no piensen Uy, es que me robo un carro Ok, pago con 6 meses De cárcel Y ya me quedo con el carro No, así no funciona El mundo real Pero ojo Que estamos hablando De un arresto En Latinoamérica Hay un chingo de leyes Que protegen A los menores Que cometen delitos Tanto a los llamados Niños sicarios Que portan armas de fuego Han cometido homicidios Extorsiones Y tortura Como también un caso Muy reciente El de Vanessa N. Evil Creo que se llamaba Un estudiante De creo 14 años Que asesinó A varios perritos Y a varios gatos De manera muy cruel Cometiendo el delito De maltrato animal Pero por ser menor Y por la incompetencia No de las autoridades Porque ella fue arrestada Una y otra Y otra vez Pero si por la deficiencia De nuestros mandatarios Una adolescente Con obvias tendencias Psicópatas Salió libre Solo se le brindó Ayuda psicológica Y ya está Porque es menor No sabe lo que hace Cuando esa menor De viva voz Se burlaba de las autoridades Y seguía cometiendo Actos delictivos En sus redes sociales Sabiendo que no le iban A hacer nada Así que ya sabes Si eres menor No cometas delitos Las cachetadas Duelen igual Digo igual Te van a meter a la cárcel Pero ahora llegó el momento De leer algunos De sus mitos Y ver si son verdad O son mentira Déjenme acerco a la computadora Sin que se me caiga Otra vez Vamos a checar unas Por Instagram Primero esta vez Neptulión me pregunta ¿Es cierto que si te retiras Al poco tiempo Unos meses O semanas De graduarte de la policía Te pueden poner penas Por deserción? Esto es falso En el ejército Fuerza aérea O la marina Si debes cumplir Con un cierto tiempo Para poder darte de baja Recibiste un entrenamiento Militar Y conocimientos Que pueden hacer Que una persona Los utilice Para algo malo Así que se cercioran Que esa persona Cumpla un mínimo De tiempo Trabajando Para que ya se pueda ir Y en ese mínimo De tiempo Trabajando Digamos 5 años Se sabrá Si fue un mal elemento O un buen elemento Si tuvo quejas Si tuvo problemas legales Y se le aplicarán Las sanciones correspondientes Si hizo algo malo Pero la policía Es como tal Un trabajo Hubo una academia Hubo un entrenamiento Así es Pero no está sirviendo Como tal A tu patria Eres un servidor público También hay médicos Los que son servidores públicos Los que recogen la basura Son servidores públicos Los bomberos Son servidores públicos Los que riegan Los parques Son servidores públicos Por lo que literalmente Te puedes graduar Ir a trabajar Y después al siguiente día Darte de baja Antonio Telles pregunta Tengo la duda Tengo la duda de si siendo policía La corporación Te entrega el 100% Del equipamiento Que vas a usar O tienes que comprar Cosas con tu mismo dinero Al igual que las condiciones En las que te lleguen A entregar las cosas En la corporación Un saludo Adoro tus videos Un saludo Para Antonio Telles Para esto hablemos De Latinoamérica En general No No te van a entregar Tu equipo al 100% Las esposas Los candados de mano En muchos lugares No te los dan Siquiera A mi nunca me dieron Yo tenía 4 Y todos los compré yo También los cargadores de arma A veces te dan 1 A veces te dan 2 A veces te dan 3 Y si quieres traer más Deberás comprarlos Y buscarlos Por tu propia cuenta También la fornitura Un cinturón grueso Donde se ponen las cosas El equipamiento Te lo pueden proporcionar Pero te lo van a proporcionar vacío El mínimo Que te pueden dar Y que en muchos lados dan Es tu placa Tu arma Una funda para tu arma Tu cinturón Tu fornitura Y un chaleco Y para esto Ya hemos hablado De chalecos caducados De chalecos rotos De armas con fallas No te van a proporcionar lámpara No te van a dar gas pimienta Y no dudo que en el primer mundo Si lo hagan Pero aquí no Por eso muchos elementos Traen chalecos Que compran con su dinero Pueden comprar el propio forro Y ponerle blindaje De la corporación Si es que no está caducado Y es un buen blindaje O puedes comprar Tu propio blindaje Y ponérselo a tu chaleco Si las leyes de tu país Te lo permiten Aquí en México Es legal que un civil Compre chalecos antibalas Compre blindaje No hay ningún problema al respecto Por lo que yo como policía También puedo hacerlo También soy un ciudadano Mi chaleco es personalizado No me lo dio la corporación Está hecho a medida Porque muchos me preguntan ¿Dónde lo compraste? No hay otro Me lo hicieron así Y yo traía unas placas Personalizadas Nivel 4 Que me patrocinaron Hace un tiempo Aquí en el video No se la pongo Porque me muero de calor Pero si le colocaba Los paneles flexibles Que me daba la corporación Si quieres ser policía Y quieres andar bien equipado Vas a tener que comprar cosas Por tu cuenta Vámonos ahora si A leer sus mitos En la pestaña de comunidad De YouTube Este mito va a ser un 2x1 Despens42 nos dice ¿Es cierto que la policía Puede arrestar A agentes de operaciones especiales? Lo vi en un video Pero realmente lo dudo Y Foxtrot06 pregunta ¿Los policías Pueden arrestar A militares en servicio Y viceversa? La respuesta a esto es Si Un policía puede arrestar A un militar Fuerzas especiales Un militar puede arrestar A un policía Etcétera No porque seas servidor público O parte de las fuerzas armadas De un país Impide que puedas cometer Un delito Y que seas procesado Por el mismo Tampoco es que un militar Va a llegar con un policía Hoy te voy a arrestar Y a ver enséñame tu arma Y tu papelería Así porque si No eso no pasa En el mundo real Y un policía Tampoco va a llegar con un militar A ver si si es cierto Que traes tu porte de arma Y que esa arma La puedes cargar Y si no te voy a arrestar No se de donde se inventaron La enemistad Entre fuerzas armadas Pero es una pendejada Y claro Si un militar Marino Fuerza aérea Policía Fuerzas especiales Quien sea Comete un delito Y llega la policía El ejército La marina La fuerza aérea Fuerzas especiales Atender el problema Lo van a arrestar De igual manera Ninguna autoridad Va a poder decir No, no Tu no puedes arrestarme Porque yo soy militar Y tu eres policía O tu no puedes arrestarme Porque yo soy fuerza especial Y tu eres militar No Usualmente si son delitos De queja Dígase omisión de trabajo Abuso de autoridad Se puede llevar por querella Y por oficio a un juicio Pero si por ejemplo Hay un problema De violencia familiar El elemento Golpeó a su pareja Golpeó a sus hijos Causó daños Causó lesiones Causó un homicidio incluso Va a ser arrestado Y procesado en el acto Y solamente si comete Crímenes de índole militar Podrá ser arrestado Por militares En un proceso penal militar En una prisión militar Dígase deserción No acatar las órdenes Insubordinación Esa clase de cosas Un militar No está arriba de un policía Y un policía No está arriba de un militar Y fuerzas especiales Tampoco están arriba de ellos Ser parte de grupos especiales No es un rango Quiero agregar Puede haber personas Sin ningún tipo de rango Trabajando en algún grupo especial Tanto del ejército Como de la policía Y aunque un mando Cometa un delito Eso no implica Que no sea procesado Por el mismo O arrestado por el mismo Hace mucho Yo recuerdo Arresté a un teniente Del ejército mexicano Por estar tomando En vía pública Ponerse agresivos Con nosotros Traía sus armas De cargo Su fusil Traía la pistola Se puso p***jo Lo metimos al bote Pero como no es portación Ilegal de arma de fuego No se procesa Por un delito Así que fue arrestado Por la policía Pero después Fue procesado Por crímenes De índole militar Por una mala manipulación De su armamento En estado de ebriedad Por ponerse agresivo Con otras autoridades La verdad No sé mucho Del derecho penal militar Pero no Que seas mando O de otra corporación O de otras fuerzas armadas No implica Que no te puedan arrestar Otras autoridades Y por último Ironwolf29 Dice Tengo una duda Más que un mito ¿Todos los oficiales Llevan blindaje En sus chalecos? Sí y no Ya estando en el siglo XXI El estereotipo del policía Es que porte un chaleco antibalas A lo mejor uno como el mío Que es más pesado Y se pone por encima de la ropa O como en Estados Unidos Que utilizan chalecos interiores Para calibres de pistola Por ejemplo Pero Pero Siempre va a haber elementos Que digan Uy no Que calor hace Me voy a quitar el chaleco No creo que pase Absolutamente nada Portar tu chaleco Es bien importante Pero siempre va a haber elementos Que se lo van a quitar Porque hace calor Porque es caluroso Es pesado Es incómodo Pero entre más lo uses Y más te incomode Más te vas a acostumbrar a él Pero como en muchas corporaciones Está la normativa De que no debes quitarte el chaleco Porque eres acreedor A un arresto A una hoja de puntuación A algún tipo de amonestación Pero también va a haber elementos Que van a decir Ay no Que calor Que incómodo Está muy pesado Le voy a sacar el blindaje Pero me voy a dejar el chaleco puesto Esta no es la bolsa del blindaje Es esta de acá atrás Porque un chaleco es eso Es ropa Esto es solo tela En mi caso cuero Pero adentro de esto Es donde va el blindaje Aquí van las placas balísticas Y el blindaje flexible Se mete por la parte de abajo Que no consigo abrir Tengo videos de chalecos antibalas En mi canal Vayan a verlos Para que vean como funciona Entonces hay elementos Que traen su chaleco Y se ve muy bonito Pero como que lo ves muy delgado Le quitan el blindaje Porque les da calor Las placas balísticas No dejan respirar la piel Y los paneles flexibles Poquito más Pero también son bastante calurosos Pero si un policía Tiene un chaleco Debe tener blindaje En su interior Y si no trae chaleco Probablemente se lo dieron Pero se lo quita Porque le incomoda Pero bueno gente Hasta aquí dejaremos el video de hoy Me aventé creo que 10 mitos Más 5 Que agarré de sus comentarios Si tu mito Tu pregunta No apareció en este video Déjame en un comentario Y yo te la contestaré Con texto Con todo gusto Ya quiero terminar esta madre Porque si me estoy muriendo De calor Pero no me puedo ir Hasta que no le des me gusta A este video Es imposible Ya le diste me gusta Si quieren sugerir un tema Para estos videoblogs policiales Adelante También dejen un comentario Y esto sería todo Por el día de hoy Nos vemos pronto Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Donde puedo platicar Con ustedes De manera un poquito Más personal Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón Unirse al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido